Ahora vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la jornada del día de hoy, sábado, a más de un mes de la invasión de Rusia a Ucrania. Y sobre esto se ha pronunciado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de una visita a Europa. Hoy específicamente está en Polonia, su capital, Varsovia, y desde allí ha reafirmado su apoyo a Ucrania y ha llamado al mundo a prepararse para un largo combate entre democracia y autocracia. Vamos a ver lo que dijo. Resurgimos para la gran batalla por la libertad, una batalla entre la democracia y la autocracia, entre la libertad y la represión, entre el orden basado en reglas y el gobernado por la fuerza bruta. En esta batalla hay que tener los ojos claros. Esta batalla no se gana en días ni en meses. Necesitamos armarnos de mucho valor para una larga pelea por delante. Mi mensaje para el pueblo de Ucrania es un mensaje para que hoy el ministro de Relaciones Exteriores y el ministro de Defensa de Ucrania decirles que todos estamos con ustedes. Y eso es una verdad.